Hola, bienvenidos a todos los que estéis viendo este programa. Mi nombre es Ultranova, y hoy os voy a presentar a las demás creaciones, mox en inglés, que por cierto vaya mierda de palabra, de Jordi Fútbol Club Barcelona. Hoy empezaremos con Acina. Hola, apetitosa fuente de protodermis. Y además, mi nombre es Makuta Acina por si no lo sabías. Querrás decir la puta come pollas que nos dejas sin lefa quiero decir sin protodermis a todos. ¿Pero qué coño dices Fittipaldi de los cojones? Pues entonces ¿para qué cojones sirve ese objeto que tienes en la mano? Pues para chupártela. Ya está, te he pillado diciendo que es para chupar su guarra. Hijo de puta, no me faltes el respeto o llamo a Tuma para que te sobe a hostias, enano de mierda. Uy que miedo meras. Bueno, vamos ahora con el siguiente, que por cierto es mi hermano, Stealth. ¿Y qué pasa brother? ¿Qué, cabreando a la putilla de Acina? Pues sí, pero además de eso estoy diciendo la verdad sobre ella. Pues ten mucho cuidado, ya que la última vez que la vi fue con Makuta y Carax, y ya no supe más de él. Joder con la puta, que además quiere hacerse con la hermandad de los consoladores oscuros, digo la de Makuta. El siguiente será, de Big Boss. Hola. Joder, pedazo tirachinas llevas en la espalda. ¿Te lo enseño? Sí, me gustaría mucho. Bueno, este arma es un rifle. Hostias, se me olvidó poner el seguro. Guau, 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 joder, joder, coño, toño, 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 guau, 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 joder, hostia, aña, aña, aña. ¿No? Hostia, aña, aña, aña. ¿No? Gracias por ver el video.